Muy buenas gente, soy Logi y una vez más somos en League of Flames, somos aquí para jugar una partida con la buena Lulu Vamos a ver que tal sale esta partidita, vamos a darle un poquito de caña, tenemos un Aphelios al lado que de momento está bastante loco por lo que estoy viendo Llegamos tarde a la línea como siempre y nada, vamos a ver como sale esto, ojito de Irelia, madre mía, van a salir los mocos eh Le van a salir los mocos, ahí está al pobre Zack, se va a acabar muriendo, ojito al teleport, uff se la lían eh Se la lían porque Nocturne está completamente en el otro lado, no tiene flash tampoco, tenemos un Teemo, Teemo top lane Pensaba que iba a ser jungla pero va a ser que no, vaya fiesta está yendo, madre mía de amor hermoso, como empiezan las partidas eh Vaya fiesta hay en las partidas últimamente, bueno en realidad siempre no, pero holy moly gente, holy moly la fiesta amigos Ok al final se acaba siendo un 2x4, está bastante guay, podríamos darle caña, de hecho este Brand ha gastado ya las dos pocinas Así que eso es súper bueno para nosotros, ahí está el Jin, a ver si podemos cascarle, a ver si podemos cascarle una E Y le hacemos seguidamente la Q, pero lo veo un poquito más complicado la verdad Ojo, esa es buena, uff como quitamos eh, sí que tiene daño base la Lulu en realidad eh, tiene muchísimo daño base Personaje que de normal la gente no se suele esperar el daño base que tiene, cosa que puedo llegar a entender obviamente O sea, no es lo normal, amigos que está pasando, uff menos mal que me he tirado el escudo Si no me reventaba eh, 20 por ahí también, perfecto Ok, estamos bastante guay, le sacamos algo de oro ya al Brand, vamos a venir por aquí atrás así no nos ven Vamos a dar la vuelta, ojito ahora, creo que es buena Uh, vale, 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 gasta prender No, de hecho prender no me la ha tirado, me ha tirado el, me ha tirado el flash, perfecto Pensé que el Aphelios, que se yo, flasearía o algo por el estilo Va a ser que no, le valió bastante verga la verdad, bueno, no pasa nada Pegamos, salimos ganando el trade porque tengo el escudito básicamente, voy a tirarme la galleta Pero bueno, estamos bastante bien, Brand de momento, le hemos desgastado bastante Esto por aquí, está viniendo alguien, efectivamente, buen flash, voy a tirarle esto A ver si puede matarlo, no, va a ser que no Bueno, es lo que hay amigos, es lo que hay Madre del amor hermoso, como lo vimos eh, lo que jugó papá Pero ya estáis viendo el daño que tiene Lulu base, o sea, alguien me puede explicar que esto es normal amigos O sea, de verdad, alguien me puede decir que el daño base de este personaje es normal Porque yo no lo entiendo, o sea, tiene muchísimo daño base, tío Le he quitado de la Q al Brand, es una locura, eh Bueno, es lo que hay, por eso siempre digo que la gente no entiende mucho el potencial que tiene Lulu Cosa que, es normal, es normal, ¿quién va a esperarse que una Lulu te puede quitar tanto, no? Entonces bueno, ahí está el Zack, por cierto No sé si es que está dando la vuelta, efectivamente Efectivamente amigos, estamos muertos Efectivamente amigos, estamos, que buena Oh, tiene flash, que lástima Que lástima, tío Vale, buen try Vamos a ir, vamos a ir Moonstone Vamos a ir Moonstone, ¿por qué no? Bueno, dos ganguitos de Zack, como siempre amigos Otra partida más de League of Legends Y otra partida más en la que, bueno Los jungleros, pues están en mi bol, no sé por qué Pero siempre están en mi línea Así que nada, es lo que hay Happens, estamos más que acostumbrados Ya lo sabéis, de sobra ¿Qué hace el Brandt arriba? Alguien me lo explica Porque yo no entiendo nada de esta partida No entiendo mucho, eh No os voy a engañar No entiendo mucho de este game, qué está pasando Pero bueno No hace falta entenderlo Por lo que estoy viendo tampoco O sea, no es lo más importante A ver si el Zack se va, por favor Estaría muy bien si te vas de la línea Y te vas a junglear, ¿no? De hecho, eso debería ser tu Eso debería de ser tu mapa, ¿no? La jungla Pero entiendo que nos quieras un montón Y quieras, pues bueno Acompañarnos, ¿no? A la Bolden Yo lo entiendo Sé que no puedes vivir sin mí en bot Entonces No pasa nada Te lo puedo, te lo puedo comprender Vamos a pushear Me interesa pushear Perfecto Tres puntitos ya en, en esto Está dando bastante, eh La Felios Está dando muy buenas Muy buenos Aims Buena esa Me tiro el escudito Nah, no me lo puedo creer Otra vez Amigo Basta ya, ¿no? En serio Basta ya, no Conchiculiao Os vais a morir todos Os vais a morir todos Ah, tercer gankeo Y al final vino mi jungla Y bueno, cagasteis un poco Nah, hemos aguantado mucho, eh Hemos aguantado muchísimo a la Felios De hecho Eso que no tenía flash, no tenía geal Ni nada Pero wow Lo que ha aguantado la Felios Ha sido bastante Ha sido bastante Entre el escudito El polimorf y tal Ni tan mal, la verdad Ni tan mal Vamos a llevarnos una línea más No sé cómo lo ves Nocturne Yo sé que tienes ganas de llevarte todo Porque bueno Eres un jungla Y te gusta, eh Míralo Cómo le gusta el travieso este Pues bueno Voy por aquí Me voy por acá Podemos intentar matar a alguien A ver ¡Hostias! Nos han metido dos wards instantáneos Instantáneo los dos wards, eh Vale, ahí no hay planta Así que no voy a pasar por ahí Pero yo pensando Vamos a liárselo a la bot Y de repente nos meten doble Nos meten doble Doble guardeíto, ¿no? ¿Cómo va este señor? 3-4 El bolibear Vaya fiestuki Amigos 19 kills en 7 minutos Se dice pronto Nah, no se dice pronto Son muchas kills, eh Son muchísimas kills Dios mío Son muchísimas kills Vale 6 kills para el nocturn Por cierto, o sea Va... Va fino, va fino Va fino el compañero Seguimos pusheando Una más Vale Boliviares Vale, en cambio de líneas En cambio de líneas Entre el boli Y la Cassiopeya Imagino que... A ver La Irelia Lo hace bien realmente Contra... Contra Cassio En teoría Obviamente En teoría Debería hacerlo bien ¿Creéis que estará aquí Nuestro amigo... Zack? ¿Cómo lo veis? Ok No lo sé La verdad Podemos baitear un poco Podemos intentar Baitear un poquito Ok Cuidado ahora Tengo... Tengo mi ulti Pero de hecho Me la voy a tirar Me la voy a tirar De una La verdad Vale Se está muerto ¡Uh! Dios mío Está muerto Está muerto Qué buena Voy, voy, voy Creo que te salvo Bueno Le he salvado al menos Había una opción O matar al... O matar al... Al Jhin O... Eh... Dejar al... Al Noctur Eh... Morir Yo creo que... El autoataque Me ha dado un autoataque doble Bueno, está un poco drogador Porriste ese señor Si está aquí el... El señor Lo matamos Vale, no está Qué lástima Qué lástima, eh Si iba a estar ahí Hubiese estado... Buenardo Yo es que chasero a todo el mundo Ya me conocéis No, pero estaba bien A ver, yo pienso que Salvar al Noctur Era mucha mejor idea Pensad que... Si... Si dejábamos morir al Noctur Eh... No es worth it No es worth it No es worth it básicamente Porque da shutdown Entonces... No vale la pena ¡Ojo a mi flash! Let's go Vámonos equipo Vámonos Vale, perfecto Tenemos esto por aquí De hecho Creo que voy a seguir corriendo Amigo Creo que te va a meter Un salto el flag No sé por qué Nada, nada Está... Está haciéndose... Está haciéndose el cangrejo Vale, pues nada Maquiamos amigos Tenemos por fin El objeto Bueno, por fin En realidad Ha sido muy rápido Ha sido bastante rápido Pillármelo Voy a comprarme otro Cambiamos el trinket Vamos para volei No tenemos ni siquiera Las botas Eso sí No tenemos tampoco flash Entonces, ojo, cuidado Bueno Estamos bien O sea, mirad esto Queda nada Una plaquita Aquí en medio Llevan la mitad Aquí en top lane Ni la han tocado Bueno Vamos muy bien En bot, gente Vamos muy, muy, muy bien ¿Qué podemos hacer? Podemos ir de frente Contra ellos No lo veo mal No lo veo mal Es un poco kamikaze Pero no lo veo De todo mal Si el Aphelios Me sigue Claro Que no tiene No hay mucha Mucha idea De que me siga Por lo que estoy viendo Ok, cuidado Ok, cuidado No me lo puedo creer ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, que me salvo! ¡Que me salvo, amigos! ¡No me lo puedo creer! Se muere tan bien Muere, mocos Muere, señor mocos Madre mía Cómo nos hemos salvado De esto, tío ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Es el Es el fucking tag, tío ¡Qué pesadilla de señor! Madre mía Pues nada Torrecita por aquí Me voy a morir con los minions La madre que me parió Buah, casi me muero con los minions Yo creo que más de uno Le ha dado Le ha dado ahí una locura Y se lo oye, amigo mío Que te mueres Voy a guardear Antes de irme, creo Voy a poner uno aquí Voy a poner otro aquí Pero sí Me voy a ir Me voy a ir por acá Probablemente me lo quite No hago así que voy a poner otro Pero vaya Nos vamos de una Vamos a ver si podemos baquearnos Ojo la Irelia Ganqueo de Brand Vete el super win Por lo que estoy viendo Porque está ahí ayudando al medio Pero, ojo Oh my god Se la ha cargado Qué buena, tío Nada mal, eh Nada mal la Irelia Me ha gustado Voy a ir a por el Arden Gente No me voy a rushear las botas No me voy a rushear las botas Creo que me vale bastante Me vale bastante la pena No rushearme botas Tío, sinceramente Me parece una buena idea Ir de una por doble AP Y un poquito de botitas Porque Si voy a por las botas de tirón Está muy bien, la verdad Pero Creo que de esta forma es mejor Creo que Nocturne se va a morir No, no se muere Va muy fedeado Va muy fedeado, tío Y se le ríe en la cara Va muy fede este señor Ojo Vale, bien Un cuarto de vida No está mal A ver si podemos llevarnos la torre A ver, con el Con esta gente Lo veo un poco complicado Creo Vale, matamos a uno Perfecto Seguimos con el siguiente Uf, tiene los shurikens, amigos Tiene los shurikens Corre, amigo Corre con los shurikens Nada, con los shurikens Es una locura, eh Tiene ese escudito He metido un buen escudo, eh Ahí Ok, cuidado Ok, cuidado Uf Uf Lo Lo mató Lo mató Je Pobrecito Vale, pues nada Vámonos Al final la torre Va a ser que no Ni siquiera nos hemos llevado placa, eh No nos la hemos llevado Bueno, no pasa nada No pasa nada Pero Close, close, close Ahora sí Yo creo que Yo creo que deberíamos ir a por botas Ahora sí, gente Ahora no tengo, por ejemplo Para el objeto entero Entonces Si tuviese el objeto entero Obviamente Sí que me lo compraba Pero como no lo tengo Pues bueno Me vale más la pena Sí Ojo al Boliviar Ni de coña Matas a la felia Va muy fedeado Dios, vaya genial, ¿no? Nada, pero es que va muy fedeado Además va con los shurikens Buena suerte, tío Está muy loco el Boliviar Venga, otro más ¿Pero qué es esta partida? Alguien me lo explica O sea, por ¡Oh! Le ha dotiado No, estás muerto Estás muerto close, en verdad Y se ríe Le está riendo Le está bailando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¡No! Se ha quedado a uno Se ha quedado a uno Literal, eh Literalmente Se ha quedado a uno, tío No me lo creo No me lo creo Se ha quedado uno de vida Qué triste, gente Bueno, estaba bien Era un buen try Era un buen try Pero qué lástima Qué lástima ese uno de vida Dios mío Era buenísima, eh Porque encima lo mataba Me llevaba el rojito Hubiese estado súper bien Pero bueno Unlucky, gente Unlucky Creo que no tenía rango para No sé si tendría rango Para los autos No estoy seguro A lo mejor Si lo hubiese hecho Súper perfecto Tal vez Tal vez Si lo hacíamos Súper perfecto Pero Complicado No tengo Wards, eh Amigos No tengo nada Ostras Mira, como me maten Como me maten Irelia Como me maten Irelia Nah, no puede ser No madre Que te parió Irelia O sea ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sin vergüenza ¿Qué haces yendo Flash para adelante Con la ulti? Está zumbada de la cabeza Este señor O sea Me acaba de matar La habéis visto, eh La habéis visto Encima casi me salvo, eh En realidad Casi me salvo Nah, hombre Está loco Está loco Irelia Estás full droga porros Estás full droga porros ¿Qué estás haciendo? Se ha tirado Flash para adelante Con ulti Contra cinco Y yo he dicho Venga, va Voy a meter una ulti A ver qué tal ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Está muy droga porrista Este señor Cushboy Cushboy Cassiopeia X Ok, bueno Está bien Supongo ¿Cómo va nuestro Afelios, amigos míos? Bueno Bastante bien La verdad ¿Me saca oro? Ah, claro Tiene cinco kills Tiene cinco kills Nuestro amigo Nuestro amigo Bransito Podemos ir a por la Irelia ¿Eh, gente? O sea, por la Cassiopeia Perdón No te va a matar Porque tengo aparte mi ulti Pero vaya No llego No tengo más Para darle escudo Ni nada Qué triste Ostras Que me está matando ¿Qué está haciendo este? Nah, este tío Este tío Ok Dale guachín Tiene Mocos Creo Sí tiene Mocos Sí Sí tiene Mocos Sí Nah Es buenísima GG Nah, buenardo Se ha jugado bien Se ha jugado bien ¿Cómo me odian, eh? ¿Por qué me odian, tío? Soy una luluchan Soy una luluchan ¿Por qué queréis odiarme? Pobrecita Vale, tenemos el incensario ya Vámonos para base, amigos Pero vamos muy bien Tercer dragón Que va a venir en 20 segunditos Aparte Nah, el Nocturne va fedadísimo, gente Va muy, muy, muy fed El Nocturne Ahora mismo se puede hacer un poco Lo que quieras Y más, en realidad Se puede hacer tantas cosas Que lo veo Lo veo difícil Veo difícil el hecho De que nos puedan pelear Muy, muy complicado Porque la Felios va fedeado El Nocturne también Matar a los dos O sea, si matan a Felios Y aparte estoy yo al lado O sea, nah Lo veo muy difícil Obviamente si se fedea infinito La Cassiopeya El Bran Si se llega a Leite A lo mejor podrían hacer cosas Pero Hmm No es No, no es No es una partida sencilla Para ellos Vaya Vámonos Toma velocidad Recordad que ahora Tengo un Intensario Así que Vamos a ir volando Aparte tenemos a Felios Tenemos Nocturne Bueno Y todo el equipo En realidad Pega autos Le echo un poco El disrespect ¿Sabes? De quedarme ahí Y no matarlo instantáneo Ha estado bien Me ha gustado Ostras ¿Qué está pasando aquí? Bueno No sé lo que está pasando Pero Nah No puede ser Me ha flasheado Me ha flasheado ¿Dónde está la Felios? Si estaba conmigo Se ha ido a base Ay Ok Vamos a pillar Vamos a ir a por un Anti Creo Nah Antes Redención Sí Antes Redención Ojo Ok Buah Es que Nocturne Mete autoataques Y ya está Le vale Verga ¡Oh! ¡Qué buen timing! ¡Guau! ¡Qué buen timing! ¡Qué buen timing del Zack! Bastante buen Ardo Pero No fue lo suficiente Bueno Al menos se lo cargó Eso sí Porque todo el equipo enemigo Está haciendo disrespect ¿Lo estáis viendo? Todo el mundo se queda como Mirándonos Y diciendo Mira te he matado ¿Sabes? No entiendo nada Y luego se mueren No sé Cada vez que intentan hacer disrespect La lían Voy a ir por arriba A ver si lo encuentro Bueno Es posible que salte de aquí Hasta este lado Tengo W en breves Ahí está Se lo he quitado Nah está muerto Está muerto Está muerto 100% Está muy borracho El Zack Estaba claro Que estaría ahí 100% Y esto para mí ¿Por qué? Pues no sé Porque puedo Como siempre Mira el timo Se me ha quedado mirando Pobrecito Sorry Sorry, sorry Nah, en realidad no No es sorry Ok, cuidado Compañero Dale a Felios Hijo mío Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Que tienes todo Tiene un slow ahí Ahí, ahí Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Esa es Perfecto Buenísima Pues nada Vamos a llevarnos la torre esta Espérate Que ese señor Ayuda, ayuda, ayuda A Felios, hijo mío La madre que te parió A Felios ¿Qué estás haciendo? Diveando Ayudadme de Bolivar Droga por risas Nada, esta gente está muy mal Esta gente está muy mal Uh, buena 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 GG, supongo Sale la Cassiopeia No tiene ulti en teoría 5 segundos el Jhin Nah, van a tirar inhibidores Tal vez el inhibidor de medio también Pero No creo que se pueda acabar Más que nada por el tiempo Dios, lo que pegan los Shuriken Amigo Ha cambiado de agro 5 veces Nada, pero lo que pegan los Shurikens Dios mío Dios mío Gente Vale, vamos para allá Let's go A ver qué tal A ver qué tal Ok Vamos a ver si podemos terminar la partida Un minuto y medio para el Dragoncito 1-7 el Zack Son bastante tanques La verdad O sea, entre estos dos Tiene algo de tank Y bueno La Cassiopeia en realidad también Hay que tener en cuenta Hay que tener mucho ojo Con este equipo Porque si por algún motivo Se alargase la partida Ojito, eh No broma Ojito Que este equipo Aguanta y pega En late Obviamente Complicado Porque vamos muy fedeados Hay mucha diferencia Mira, son 10.000 ¿No? Por ahí 11.000 11.000 de diferencia Hay mucha diferencia Vale Pero bueno Ya sabéis que cuando empiezan ahí La gente A hacer un poco el freestyle ¿No? Ahí es donde vienen los problemas Y se puede liar Se puede liar Está claro Pero La teoría no debería de ser Al menos Escudito Un slow por aquí Me estoy cargando al bran yo solo Me estoy cargando al bran yo solo Literal Ok Me gustó Fue buen pana Otro más ¡Ojo! Le he salvado Bueno Se le va A ese señor Bueno Gente GG Supongo Ahora sí Ahora sí Que se podría acabar Tenemos que matar a Acasio Pero no creo que sea Un problema gordo Vale Buenísima GG Amigos Estuvo buenarda Game 4-4-21 Me ha gustado La verdad Ha sido una buena partida Ha sido una buena partida Estuvo bien Chidori Chidorinsky Bien Chidorinsky Ahora bien Cuidado Esta gente Me matan los minions Cuidado que me matan los minions No puede ser Me matan los minions Bueno los minions Me mata el bran Me mata el bran Con el Con la E Me mata el bran Con la E del Nocturne No way No me lo puedo creer Bueno espérate Tengo un ward Ah no No tenemos No tenemos teleport No tenemos teleport Si no el Hello Kitty este Nos daría la victoria Amigos F Físima I will show I will show you The trick 2G Way Ok amigo Este señor Va a ir para adelante Sin pensarlo Watch me Watch me Dale amigo Yo confío Yo confío Tienen ward Tienen ward bro El otro El otro dice Estoy FK Acabad Esta gente Tío Que les pasa A ver Tenemos al team in Intentando terminar La partida Haciendo La épica La del 007 Es que esto Está guardeado bro No lo veo eh Bueno a ver Tienes flash No lo veo Ostras Que está haciendo Es ahí Ahí está Flasheado eh No lo ha visto No lo ha visto Por el doctor Nah no me lo puedo creer Y ese señor Me está matando No me lo puedo creer Amigos No me lo puedo creer Ha terminado la partida Y se me ha bugueado el juego Ay Dios mío Tío Dios mío El LOL es increíble El LOL es increíble En fin Digibus supongo Ha estado bien Ha estado bien el game Espero que os haya Gustado la partida Vamos a darle honor a Félix Ha jugado bien a Félix Aunque todo el mundo Ha jugado bien en realidad Un poco más Espero que os haya gustado el game Como siempre Dale un buen like gente Si ha sido así Y nos vemos en la siguiente Un placer como siempre Espero que os haya gustado Darle esas olas runas Estas es la build si queréis Es una lulu normal y corriente La verdad Una muy básica De utilidad Y listo Nos vemos en la siguiente chavales Un placer Adiós